el pobre al pobre menosprecia el mundo el pobre vive mendigando el pan falsa piedad o ceño furibundo cual un favor le dan la gloria al pobre le deniega un nombre el poder le deniega su esplendor la noche el sueño su amistad el hombre la mujer el amor verdes bosques círculo del polo montes desiertos donde el rico va mar insondable eterno inmenso y solo el pobre nos verá en los ojos del pobre brota el lloro y no internece un solo corazón que las lágrimas solo en copa de oro merecen compasión vedlo su pie la tierra triste pisa todo en él nos revela el padecer ojos sin luz y labios sin sonrisa y vida sin placer y en pero el pobre tiene una esperanza que vale más que el mundo y mundos dos inmenso bien que el oro vil no alcanza el pobre tiene a dios y 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